Toda aquel que siempre que la vida siempre suele Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Toda pasa, toda aquel que siempre que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien, ay, cántele, cántele No hay que llorar, carnaval, es más bello vivir bailando No hay que llorar, en la vida es un carnaval Y las penas se van bailando En la vida es un carnaval, es más bello vivir bailando No hay que llorar, y las penas se van bailando Tiramos al círculo, vuelta, vuelta Carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar Carnaval, escucha, hay que vivir bailando Carnaval, la vida es un carnaval Todas podemos bailar Hay que vivir bailando Mira vida es un carnaval, arriba, arriba las manos El grito de las guapas Abajo, 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 abajo Arriba, arriba, arriba Para atrás, atrás, para atrás, atrás, para atrás Adelante, avance, avance, avance Para aquellos que no bailaron Para aquellos que están bien bonitas Para aquellos que vinieron al baby Para aquellos que no trajeron regalos Para aquellos que están bien chulas para aquellas que están pisteando, para aquellas que están solteras. Y el aplauso para las bailadoras. Gracias, gracias. Seguimos con ustedes, su amiga Candy.